Y vamos a recibir, que ya están listos, me dicen por el pinganillo, que no voy a decir donde lo tengo, ya está preparado nuestro jurado, recibimos el jurado. ¡Gualte el aplauso para los hijos, jurados, que digan para el jurado! ¡Aquí lo tenemos! ¡Ah, mira que bien, tengo bien! ¡Hala, guapa! ¡Venga, todos fuertes! Y también recibimos a nuestras artistas invitadas. Todos ellos tienen ahora que darnos un veredicto. ¡A la azafada hoy le ha salido doble curro! Bueno, ¿no han tenido ustedes muy difícil? ¿Algo difícil han tenido? Me están digo súper claro. Muy difícil, muy difícil. El nivel de este año está dando lo que se merece en este fortísimo abrazo para nuestros siete participantes. Bueno, ya no te confundes con uno más. Las tengo con tu vez. Hacerle sitio que uno más. Bueno, tanto como con tu vez. Venga, hay que saber, hay que saber. Voy a poner maquillo en medio. Vamos a dar paso a nombrar los primeros finalistas de este certamen Tu Peruca Me Suena Especial 80s. Pido por favor al portavoz del jurado, Patricia Llorena, que me acompañe. Fue un aplauso para nuestra Miss Español, el finalista de Miss Universo. ¡Lapísima! 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 Bueno, mi niña, se toca decirme dos finalistas en nombre del jurado oficial. Así me deja, que a mí me gustó un micro más que... ¡Venga, cómialo! En primer lugar, bueno, dar las gracias a todos los que han estado aquí esta noche. Felicitar a cada uno de los concursantes, a los alumnos, a los que han hecho posible este show. Enhorabuena y que sea uno de los muchos y muy subversivos. Espero que podamos disfrutarnos y que los disfruten todos. Entonces, un beso y, bueno, hoy con la finalista... ¡Un aplauso para ella! ¡Qué bien que habla! ¡Gracias! Primer finalista... ¡Michel Morales! ¡Eso es! ¡Un primer finalista, sí! ¡Le damos un fuerte aplauso! ¡Hola! ¡Bapísima! ¡Ole tú! ¡Vamos con el segundo finalista! ¡Drag Blitle! ¡Fuerte el aplauso al segundo finalista! ¡Ahí la tenemos! ¡Fantástica! ¡Gracias, Patricia! ¡Gracias, Patricia! ¡Ya tenemos a dos finalistas! ¡Y ahora recibimos a la portavoz de las invitadas, Exuberancia Carey! ¡Vaya, claro que sí! ¡Que nos diga el benedicto de las invitadas! Yo también creo que es en las palabras, no ganó un certamen belleza internacional como Patrícia. Pero bueno, he durante dos años de esta gala, que para mí fue una experiencia maravillosa, decirle, de parte de todas mis compañeras, que el nivel ha sido una mierda. ¿Era eso lo que tenemos que ser? ¿Era eso? ¿No? ¡Ah, no! Ha habido un buen nivel, ha habido un buen nivel en la gala, y que nos ha muy, muy, muy difícil votar a la que hemos decidido. Pero que hoy hay una oportunidad, que tenemos esta, creo que es. Así que vamos a por la nuestra, por la de la grada VIP. ¿Qué tal lo está pasando con nosotras, con la grada? ¡Bien! ¡Bien chingando! ¿Bien? ¡Pueden decirnos golfa! Bueno, ¡guarra, que estás hasta antigüada! Vamos con él. Está muy nerviosa, así que vamos a decir la candid... La ganadora o el voto de la grada VIP es para Eva Jardín. La ganadora o el voto de la grada VIP es para Eva Jardín. Gracias.